Miren gente Aquí estamos virando el arroz con pollo Miren que delicioso Que graneadito Lo que mi linda siempre les recalca Lo recogemos un poquito así para Que se acabe ya De cocinar Ya está Solamente lo estaba virando El lado de arriba que faltaba Y aquí estamos Miren Con su pib Con su pib Es su pib Esos pimientos morrones Ok ¡Gracias!